Forma parte de la luna Tus ojitos brillan como tu ninguna Amo tu sonrisa, tu eres mi fortuna Eres la causa de mi locura De mi locura Lo que tanto yo había buscado Y nena ven, salgamos esta noche, no te escondas más Que el único problema serán tus papás Porque el loco del barrio te fue a enamorar Tú sientes desayunada Entre cortina y cortina Los cabellos son de amor Y en el peinado de la plantación En poquito del nuevo video de Santa Fe Clen y Remy González Maris Tierra, dile No, que te cante una denpa Que escuches a él Un día todo se termina Y la muerte ya no regresa Y nos cortó todo Venimos por la cabeza De la empresa Esto es del vecindario Nos da su mala Como de los dos Un día todo se termina Y la muerte ya no regresa Nos cortó todo Venimos por la cabeza De la empresa Esto es del vecindario Nos da su mala Santa Fe se tatúa la cara de su novia Castaneda Y la muerte ya no regresa No regresa Guay Más Hoy Tu estás No regresa Obvio Tu 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 Un abrazo para mi canal Brandon Moreno Felicidades campeón, arriba México Si quieres un tiro me aloco Yo no tengo miedo tampoco Yo soy el que te provoco A poco me equivoco Siempre al tiro la espalda me cuido Pura protección a la muerte le pido Que me proteja por ser un bandido Yo si les doy guerra yo nunca me rindo Pego fuerte y con estilo Todos me miran callado y tranquilo Ya traigo bien pinche afilado el colmillo Ando en el business desde bien morrillo Me cuida la virgen sacuda Si Dios de mi madre siempre traigo la bendición Me fumo dos que no te la tos En corto te tumbo yo soy el campeón La neta voy a decir algo Y no se si lo tengo que decir o no lo tengo que decir Pero quiero que le avienten un grito a mis papás Que tienen muchos problemas Y ya no saben ni siquiera que hacer Machín, machín Un ruido, ruido, ruido Ánimo Dejen atrás el orgullo Si nos vamos a morir todos Pa' que chingados se clavan Y todos La neta todos Dejen atrás el orgullo Pa' que se clavan ahí en eso El orgullo no deja solucionar los problemas Y los hace peor Porque no que yo Pero es que tú No pero es que tú también ¿Qué onda? Esta canción se la acabo de mandar a mi papá Porque me dijo Hijo Usted es hasta la madre Que extraño un chingo a tu jefa Empezamos a cantar una canción tú y yo Así como el Vicente Fernández Hasta me mandó el link y todo Le dije Escríbeme una rola Me dice Escríbeme una rola Que ando Bien dolido Dice Si me siento muerto Dice Sin tu ma Ah le dije Le dije Ya se la escribí Y se la mandé Así de volada Lo que tanto yo había buscado Y nena ven Salgamos esta noche No te escondas más Que el único problema Serán tus papás Porque el loco del barrio Te fue a enamorar Tú sientes Formé parte de la luna Tus ojitos brillan como tú Ninguna Amo tu sonrisa Tú eres mi fortuna Eres la causa de mi locura De mi locura De mi locura Siempre traigo la bendición Me fumo dos Que no te la tose En cortos te tumbo Yo soy el campeón La neta Voy a decir algo Y no sé si lo tengo que decir O no lo tengo que decir Pero Quiero que Que le avienten un grito A mis papás Que tienen muchos problemas Y ya no saben Ni siquiera qué hacer Machín Machín Un ruido Ruido Ánimo Dejen atrás el orgullo Si nos vamos a morir todos Pa' que chingos se clavan Y todos La neta todos Dejen atrás el orgullo Pa' que se clavan ahí en eso El orgullo No deja solucionar Los problemas Y los hace peor Porque No que yo Pero es que tú No pero es que tú también ¿Qué onda? Esta canción Se la acabo de mandar A mi papá Porque me dijo Hijo Usted es hasta la madre Que extraño un chingo A tu jefa Y se vamos a cantar Una canción tú y yo Así como el Vicente Fernández Hasta me mandó el link Y todo Le dije Escríbeme una rola Me dice Escríbeme una rola Que ando Y ando olido Dice Si me siento muerto Dice Sin tu ma Ah le dije Jire jefe Ya se la escribí Y se la mandé Y ha sido volada